La prueba de resolver el Consejo General del INE hace dos días en materia de fiscalización ya el informe final y también multas en materia de fiscalización. El trabajo que tiene el Instituto Nacional Electoral en fiscalizar las campañas, las precampañas y desde antes lo que se llamaron también los procesos electorales internos porque recordemos que hubo para este proceso esta novedad que con mucho tiempo de anticipación incluso antes del inicio de las precampañas, ya algunos partidos políticos tenían estos procesos internos que fueron clasificados por el Tribunal Electoral así como procesos políticos internos y eso también se fiscalizó, entonces tenemos adicional a las precampañas y a las campañas esta etapa también que se fiscalizó y también de la cual fueron acreedores algunos partidos políticos a multas derivado de quejas en materia de fiscalización y que ya se resolvieron. Estas multas en total alcanzan un poco más de mil quinientos millones de pesos repartidos entre los siete partidos políticos, esto es importante precisarlo, toda vez que los siete partidos políticos tuvieron algunas inconsistencias en estos informes de fiscalización y fueron acreedores a estas multas. Ahora sí, ¿qué partidos son los que estarían siendo sancionados? Los siete, los siete partidos políticos, PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Morena y Movimiento Ciudadano, los siete partidos políticos en mayor o menor proporción, pero los siete fueron acreedores a sanciones y en la materia de fiscalización es muy compleja, es muy robusta, se tienen que realizar consolidados a nivel nacional, durante todo el proceso electoral se tienen a los monitoristas de fiscalización que están visitando los eventos, los mítines, están realizando recorridos por parte de dentro del distrito para localizar propaganda, espectaculares, pintas de bardas, pendones, etcétera, para poder sumar a los topes de gastos de campaña.